Luzardo destacó la lucha emprendida por Almagro ante la crisis venezolana, por lo que señaló, entregaron un documento a la OEA para su reelección. El problema venezolano ya supera a Venezuela, es un problema que se está extendiendo a toda América y al mundo porque es una amenaza para el mundo. Y es por eso que es importante que gente con el talante de Almagro se mantengan sólidamente en esa posición porque ellos han demostrado firmeza y coraje a la hora de confrontar estas amenazas. Nosotros queremos presentarle al país un documento que se lo vamos a llevar a todas las embajadas de los países americanos, pero al único país que no le vamos a entregar nada porque es parte del problema, es promotor de la agresión a la democracia en América, es a Cuba, a ese régimen, no al pueblo cubano, es al régimen cubano. El diputado considera que Almagro tiene las credenciales académicas y diplomáticas para ejercer el cargo. Agregó que ha demostrado al mundo su esfuerzo por defender la democracia y la libertad de América. Desde Caracas para EBTV Noticias, Brenda González.